Este es el J, ¿verdad? Sí Apartamento bisono tipo J ¿Qué es el J, 24 horas? 24 horas ¿Quiere ir a la lavadora? ¿Cabe? A los 20 ¿Cuántos metros tiene este? 45 45 Tu ves que este sería un alnexo Esta es la parte trasera, la parte delantera es esta No, esta es la trasera Es de la delantera, fíjate que no da el sol El sol no da el sol Lo mueve Es una ventaja Y es más fresco así Vamos a ver la habitación Estos son como una camita de sangre para un niño Ahí va el closet, perdón La terminación Bien Yo también no tengo ya las cosas que hicieron la lavadora A ver A ver Lo que tengo que tener un enlace masivo Este es el pequeño closet Que es más o menos 6 metros de cuarto Terminación en madera, esto me gusta un marco Mejores materiales Entonces Un espacio grande Aquí iría los muebles Aquí Caminando 7 pasos Aquí iría al comedor Y aquí nuevamente enfocamos La terminación De lo que sería la cocina Bueno Esto es todo por ahora Ahora vamos a ver los aportamentos tipos Y Y Y Y Y